No no puedo decir nada, de la montaña que ya no soy data No tengo seis segundos por siempre en un rousseur En un riqueza Nuestra cosa que no es el lindo, no parece el lindo, no es el bueno Nuestra cosa que va a ser notaria, oh y la mala Nuestra vida que se me soa un señor Nuestra cosa que no es el lindo, no es el lindo Nuestra cosa que no es el lindo, no es el lindo ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No, no, no.